A solo horas de la marcha realizada este jueves en contra de la propuesta de reajuste salarial ofertada por el gobierno, distante en casi 4,5 puntos porcentuales a la propuesta de los trabajadores de la mesa del sector público, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, señaló. Ya vamos a dedicarnos al reajuste, hoy día quedémonos en el presupuesto. Pese a la omisión del secretario de Estado, la ANEF espera que las negociaciones no se corten y tener una respuesta durante la próxima semana. Nosotros estamos dispuestos a negociar, pero bueno, si la contraparte no quiere negociar, no quiere conversar, nos encaminamos a un conflicto. Negociación de reajuste que genera dudas. En el sector recuerdan lo ocurrido en 2015, ocasión en la cual el porcentaje de reajuste ingresado en el proyecto de presupuesto fue el que finalmente se despachó. Sin embargo, algunos de los gremios aseguran que no dejarán que esto suceda, hacen un llamado a la organización y movilización de todos los trabajadores fiscales. Desde la mesa alternativa aseguran que hay muchos que no están siendo considerados en la negociación. Este año no va a ocurrir aquello y por lo menos ya dimos una primera señal. La gente está absolutamente disponible a pelear en la calle ese reajuste. Necesitamos salir a la calle con más fuerza. Ayer se vieron miles de trabajadores en la calle, pero hay miles más. Estamos hablando de más de 300.000 trabajadores que no están siendo considerados en esta negociación. Llamamos a todos los trabajadores a organizarse desde las bases. Las movilizaciones se proyectan para la segunda semana de octubre. Algunos gremios del sector público ya confirmaron su adhesión al paro convocado por la coordinadora No Más AFP el próximo 4 de noviembre. Josefina Salazar, CNN Chile. ¡No más AFP! ¡Chuto!